Música Por eso hicieron tanta masacre, porque nosotros no tiramos, porque no trabamos armas. Yo alcanzaba a los lejos y llegaban y ejecutaban de cerquitas a la gente. Las hincaban y los mataban y ellos alzaban las camisas, todos, todos, que no trababan armas. Que no les disparaban. Y ellos se reían y les disparaban. Los mataban a sangre fría. Yo por eso, ya cuando venían cercas, yo por eso me eché reversa y me fui a abandonar la camioneta y nos fuimos a pie. Y ahora mandan presidiendo para matarme. No se detienen ni por la familia. Este es el testimonio de un sobreviviente de la masacre del pasado 6 de enero en Apatzingán, cuando fuerzas federales dispararon contra civiles desarmados que iban tras ellos. A más de medio año de estos hechos, los sobrevivientes y testigos presenciales de la masacre aseguran ser perseguidos y algunos han sido asesinados. En esta, la tercera entrega del reportaje especial sobre la masacre de Apatzingán, documentamos la historia de tres familias que denuncian ser perseguidas luego de estos hechos. Haber sufrido detenciones arbitrarias y encarcelamiento de familiares y que ante la falta de justicia en México han buscado el apoyo de organismos internacionales como la ONU y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El 19 de abril, el portal de Aristegui Noticias, la revista Proceso y la televisora estadounidense Univision dieron a conocer la primera entrega de la investigación de la periodista Laura Castellanos, en la que 39 testigos revelaron cómo los policías federales dispararon contra civiles desarmados en dos eventos distintos, dejando un saldo de 16 personas muertas. El 24 de mayo, se publicó en Aristegui Noticias y la revista Proceso la segunda parte, titulada La intervención del ejército, en la que documentos ministeriales, fotografías, videos y testimonios dieron cuenta que entre 100 y 110 efectivos militares participaron también en los hechos. En esta tercera entrega, se documenta cómo policías estatales y municipales participan en la persecución de las víctimas, de sobrevivientes y testigos a los que buscan callar. Lo que evidencia una cadena de responsabilidades en los tres niveles de gobierno del Estado mexicano que buscan encubrir lo que podría constituirse en un crimen de lesa humanidad. No me quieren detener, me quieren matar y están matando a todos los recuerdos, a todas las defensas. Así como masajeramos a mis hermanos. Alexander es un testigo presencial de la masacre del pasado 6 de enero en Apatzingán, cometida por fuerzas federales contra civiles desarmados. Este testigo logró huir de la masacre al frenarse metros antes de los hechos y aventar su camioneta en reversa sobre Avenida Constitución ese 6 de enero. Sin embargo, su testimonio no ha sido contado ante alguna autoridad por temor a ser desaparecido o asesinado. Ya sea por policías estatales, municipales o federales o por miembros del cártel de los caballeros templarios. A los 7 días llega policía estatal a la casa de mi mamá, donde nos encontramos con mi esposa haciéndolo venario. La golpean, la golpea una señora policía, es estatal, policía estatal. Roban oro y roban más cosas, se roban cosas de la tienda y se llevan a mi esposa a punta de golpes. Las víctimas denuncian que además de golpear a las dos mujeres, los policías se robaron 150 mil pesos de un préstamo que la familia pidió para pagar los ataúdes y el funeral. Ese día, los policías estatales no encontraron a Alexander Madrigal en la casa de su mamá, pero fueron a buscarlo a donde estaba. Me acababa de ir yo para la casa cuando llegan varias camionetas estatales y pues corrimos, pero agarraron a una persona que la golpearon injustamente, la tuvieron golpeando injustamente junto con su esposa. Alexander Madrigal huyó, pero aquí es donde se entrecruza la historia de Antonio de Jesús Barrera Tafoya, su hija y su esposa Rosario Castillo. Justo en este lugar coincidieron los cuatro. Toño, entonces elemento de la fuerza rural, fue detenido junto con su hija y su esposa mientras compraban tabique a unos metros de donde estaba Alexander. Ellos aseguran que fueron torturados por policías estatales y municipales desde las 8 de la noche. Yo cuando volteé ya miré que tenían a mi esposo así esposado y le tenían una cosa en la cabeza y lo tenían en un palo pegándole. Entonces yo me salí de la barranca porque yo dije, pues ¿por qué lo están golpeando? Entonces empecé a gritar yo para que me vieran y no me fueran a disparar. Entonces de ahí me llevaron hacia una camioneta donde tres hombres y dos mujeres me estaban golpeando. Y entonces de allí no me dejaban de golpear, me pusieron una bolsa y también me pegaban en la panza y me agarraban del pelo y entre los tres hombres me pegaban y me empezaron a agarrar mis pechos y mis nalgas. Me decían que me iban a violar. Luego me pegaban un aparato que me daba toques y el cerebro se me movía bien feo. Rosario aún tiene las huellas de la tortura pese a que esta entrevista se hizo cuando habían pasado ya tres meses de los hechos. A ella y a la niña esa misma noche los policías la soltaron. Rosario acudió a un hospital para que atendieran sus lesiones y ahí relató lo vivido. Ella denuncia que su esposo fue torturado toda la noche. Antonio fue presentado por la policía estatal como integrante de una banda de narcomenudistas detenida con un arsenal. Ahí también fueron presentadas la esposa de Alexander Madrigal y su suegra, además de un albañil. La detención fue hecha por cuatro elementos de la policía ministerial de Michoacán que firmaron un único parte, que aseguran que todos fueron detenidos en el sitio donde se ubica la tabiquera y en la camioneta que ese día manejaba Toño, pero que en el desahogo de pruebas cayeron en contradicciones, según obra en la causa penal. Los testimonios y las pruebas de tortura presentadas por la esposa de Toño, familiares de Alexander Madrigal y testigos fueron desechados por la jueza que llevaba la causa y los cuatro fueron encarcelados en penales de Nayarit. Me traían como una navaja y me hacían así, me la desgarraban y el pantalón que traía y ese lo presenté allá en Derechos Humanos y allá donde me llevaron a declarar, en el juzgado también se los presenté ahí. Y la niña todo eso viendo, no le decían que no hablara la niña porque nos iban a dar un balazo y nos iban a matar. Entonces yo les decía que me soltaran, que me dejaran estar con la niña y me decían que no. Los familiares de los detenidos buscaron ayuda de la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas, que envió una misión especial a entrevistarse con los cuatro detenidos y decidió darles acompañamiento. Se solicitó una declaración de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU sobre el caso, pero declinó dar una postura para este reportaje. Mientras tanto, la persecución contra la familia Madrigal se intensificó. Aseguran que recibieron llamadas telefónicas con amenazas de muerte para que no denuncien. Para sobrevivir, Alexander salió de Apatzingán junto con sus tres hijos y su mamá. La señora Hilda Marmolejo. Primero el fracaso de que me mataran a mis hijos y segundo el fracaso de que me agarraran a mi nuera. Sin empleo, sin casa y sin comida, viven en el exilio para evitar ser asesinados. Hilda Marmolejo acudió a la Comisión Especial de Atención a Víctimas para pedir ayuda. La señora Hilda Marmolejo asegura que solo le pagaron 109 mil pesos de los ataúdes y gastos funerarios de sus hijos. Dinero que debía porque le fueron robados los 150 mil pesos por los policías que entraron a su casa y se llevaron a su nuera y su consuegra. No voy a recibir el dinero de mis hijos muertos. ¿Cuánto valen sus hijos? ¿Mis hijos? No, mis hijos. Yo hubiera preferido me hubieran quitado mi casa. Me hubieran dicho señora, saquese, comer frijoles, pero con mis hijos vivos. Mis hijos. No, no le ponga precio a mis hijos porque mis hijos eran mis hijos y el dinero no es la vida, no es nada y mis hijos eran mi vida. ¿Ahorita no se está investigando la muerte de sus hijos? Para nada, para nada. Eso está todo apagado. Una noticia de eso yo no la he oído ni me han llamado ni nada. Está todo bien así. ¿Usted qué pediría? Yo pediría justicia. La Comisión Especial de Atención a Víctimas, por su parte, asegura que se han atendido de manera adecuada a todas las víctimas directas e indirectas del caso y proporcionó información sobre el tipo de ayuda brindada. Respecto de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, las personas con las que yo me he entrevistado, que yo he participado en la atención y que los colaboradores de esta institución han participado y han atendido, lo que hemos encontrado y lo que hemos recibido de las personas en situación de víctima que hemos visto es agradecimiento. ¿Qué le diría usted al licenciado Adrián Franco? Le diría que es un mentiroso. Porque nunca se ha vuelto a entrevistar conmigo y a prometer y que me diga lo que me dijo y que me lo haga decir, ¿sabe qué? Aquí está lo que acordamos. Y le dije que le iba a dar trabajo. Hilda Marmolejo solo pide una oportunidad de trabajo, un techo donde dormir, o mejor aún, que alguien le compre su casa para solucionar con ese dinero sus problemas. Pues yo quiero agregar, pedirle ayuda al presidente de los Estados Unidos, a ver si me podía dar mis tías, para mí, para mis nietos y para mi hijo, para vivir un tiempo tranquila. Pues yo estoy enferma, estoy diabética y viuda y sin ningún recurso de nada. Y pedirle también, ya que aquí en México no me ayudan, pedirle a él, al presidente del otro lado, que qué posibilidades tendría yo para que me ayudara a vender mi casa. Que yo le pido ayuda, yo que vengan, la podían donar, podían, él no sé qué, yo le pido mucho ayuda desde aquí. La historia de Alejandro, otro sobreviviente de la masacre, ha sido similar. Testigo de las ejecuciones extrajudiciales hechas por las fuerzas federales, ahora debe huir para salvar su vida. Sobrevivió tras recibir disparos y aún tiene incrustadas esquirlas en el cuerpo. Alejandro denunció ante autoridades mexicanas que es perseguido por policías federales y hombres armados irrumpieron en su casa. Él, junto con 12 familiares, han sufrido desplazamiento forzado. Ante la falta de atención, pidió ayuda a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, quien acompaña su caso. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos informó que pese a que Alejandro recurrió al mecanismo de protección para defensores y periodistas, la Secretaría de Gobernación y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas no brindaron medidas cautelares de protección. Para este reportaje se solicitó a la PGR, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Secretaría de Gobernación una entrevista para conocer su postura y saber en qué van las investigaciones tras los hechos del 6 de enero en Apatzingán. Pero las instituciones guardaron silencio.